3 2 1 2 2 3 2 3 4 Si si esta parte vamos a ver. Igual, parece que si da suple. Eh... Bueno, iba a decir que estaría no podiendo entrar, pero no estaría podiendo entrar. Si, si pero la verdad que no, no estaría podiendo. Ahora esta, de vuelta, en el peor, la peor parte del juego. En el borde contra MIGONNER. 100% ¡Ah! ¡Puros tiros de bombas de chachau! Ok. Tres tipos de chachau. ¡Ah, no! Seguro que el DI lo atrapó medio raro, tipo... Pero... Hay siempre que... Depende mucho... Su neutral del Shai-B. ¡No! ¡Uuuh! Muchísima presión por parte de GANS. Es que si suma un poquito más de porcentaje, ya con tanto Rage. Ya se come down to el Shoryuken y... Cierra... Cierra la arena. Pero bueno, seguimos viendo la presión por el Shoryuken. Y ahí el... Forward. El octivo es mayor. Eh... Es poder más formar. ¡Uuuuh! Estaba buscándolo desde hace rato. Tenemos un Shield Break. Pero... NANA... NANA... Hizo lo que pudo... Hizo lo que pudo para... O sea... Se quedó NANA en pelear. Tuvo tiempo de sacarse a NANA encima. Y aparte Puy lo mató. Tremendo. Es tremendo. No lo fue a buscar todavía. Y es peligroso porque cada vez que lo pudo buscar se golpeó un Shoryuken. Así que... No debe querer seguir. Bueno... Va a caer 142%. Ah... Muy bien. Muy bien los dielitos. Para frenar el recoby. Lo congeló hasta el fondo. Creo que le pegó... Los 6 se los pegó. Y nada. Y bueno... Lo tenemos de nuevo con Charizard. Porque está... Es un personaje muy alto. Supra y no. No está logrando conectarlo aquí. Con Tierra de nuevo. Castilla con Char. Y... Cada lo pinta. Claro. Ahí lo fue a buscar un poco. Lo logra enterrar. Y... Cierra el Fuerza Masch. Hizo. El festejo de Supra. El Fuerza Masch. 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 No sabía que iba a poder correr. Y cambié la cámara. Yo sabía que ya. Nada. Aquí él estaba en un layout. Bueno. Acá Nikita. Bien Bakuri volviendo alto. Pero... Nikita llega a todos lados. Nikita llega a todos lados. Nikita llega a todos lados. Todos estos ejercitos que le ha hecho... ¿Nos mando para el otro lado? Lo mando para el otro lado. No. Muy buena. Muy buena. En la misma situación. Casi... Trollea. Y... Se muere en cero. Y el dash attack de... Uh... Uh... No. Llega, llega. Uh... Buen edgar. Lo mato. No. Buen DI. ¡Nooo! Apli para abajo. Bastante más cómodo en este game. Si. Está yendo bastante mejor. Dash attack. Y le deja respirar bastante. Uh... Casi lo mato. Muy buena del Paco. El Raze hizo una gran... Dando de drag down. Ah... Creo que le hizo un roll in. Pero no pudo sacar nada. Tenemos... ¿Cómo bajamos? Uh... Asmash antiaéreo. Lo va a cerrar acá. Vuelve al stage. Lo acomoda ahí. Lo cerró. Lo cerró. Se lleva... Se lleva... Se lleva la partida... Con una Paco. Buen jugador, la verdad. Muy... No usó mucho como se volvió... Como se empezó a adaptar en el segundo game. Sí, pero... No fue eso. Uh... Uh... Ahora está midiendo para poder meter su fan. Uy... Otro más. A ver cuánto por ciento saca esto. Un buen 36% de un grab. Supo convertir bien. Porque pifió el combo. Y ahora va a curio y lo vemos que... Va a querer jugar bastante más... A jugar... Hacer un buen with punish. Y llevarse del stock que tiene ahora. No hay que descontar que Pikachu contra Ken se puede hacer un stock muy early. Uy... Como ahora. Como ahora. Como ahora. Incrementando sus chances acá en el... Vamos a ver. Uh... El combo. Ay... El combo. Ay... El arduo. Uy... Lo mató. No se iba a poder descuidar... El extra. Sí, pero capaz que tenía... No estaba muy seguro de dónde iba a landear. No, no. Podría tirarme. Ahí sí capaz. Sí. Uh... Buen parry, pero no hay... Fue panic. Y volvemos a situación del extra. Luzina con un extra bastante sólido. Pero... Oh... Los combos. La magia de Falcon. Uh... Hablando de la magia. La magia de Falcon. Tremendo fight. El counter que no... No se va a buscar ningún tipo de card. Y ahí un momento de punish. Que no puede contretar. Está el buffer. Muy, muy buen fight. Increíble bait. El pack de DKPS se lleva este primer game. Solidísimo. Solidísimo. A vistazos. A nada. De un Arsene. Wifrey se queda sacapi. Y ahora llegó Arsene. Y es... Un tema complicado. Porque ahora... El más mínimo respiro puede llegar a matar. Y... Ahora... Ahí están las pistolas. Ahí están como deciste. Uh... El Fogarting que se lo lleva. We've done it. Y game... Set... Para Cirano. Cada vez que pega el Metal Gear está sacando algo. Hablando. Es el momento para que Raiden empiece a jugar con el Tracid. Para evitar exponerse con Metal Gear. Porque ahora en este momento... Un Metal Gear... Como por ejemplo ahí. Pero es el Foggy Drop. Así que... Sí, sí. Pero ahora tiene el Alvander. O sea... Ahora tiene todavía el 40% de diferencia. Todavía no se muere un Power Man. Ahora lo veo a... Sí, sí. Está más relajante. No se está acercando tanto. Está tipo... No, no, no. Uh... Eso fue un... Leidísimo. Sí. Sí, sí, sí. El último... Sí. Sí, sí, sí. Todavía no vi de Ipu. Que se... Está condicionando mucho en el ultrar. Pero no vi que condicione a recubrear abajo. Y tirar un... Aprovechar con un tabular. Y no está boquillando el... El Tori para abajo. No, en verdad. Pero igual... De lo que estamos viendo... O sea... Igual está le strapeando bien. Sí, por eso. Está preferiéndole strapear... ¡Uy! Ahí lo... Se lo lleva. Se lo lleva a Ipu. Ipu. Y, ¿sabes que estamos diciendo que estaba le strapeando en vez de ir a buscarlo? Y los Ipu. Y ganó. Se lo guardo de disco, ¿saben qué? ¿sabes qué? Andalo ahí. Tengo. Y ahora off-stage. El Arcem.. Definitivamente ese 3D salió ganando Ipu. Está bastante cómodo Ipu. Bastante jugando... Está jugando bien. Está jugando bien como se tiene que jugar este mal. Uy. Se... Cerró el stock ultra temprano. Disci... Se cerró ultra temprano. Sí, sí, sí. Todavía de Arsene un cuarto. Pero ahí tipo, déjame hablar. Ah, están por volver, ya saben quién. Buena idea. Uy, cuidado, eh. ¡No! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Arriba! ¡No! ¡Mirá, la de Cell! La spikeó para arriba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soul Spot! ¡No pudo cumplir el...! ¡No, no, no! ¡Qué patético! ¡No, no, no! ¡Sakurai! ¡Sakurai! ¡Parchémenos ya, por favor! ¡Ja, ja, ja! Ok, 123%. ¿Va a esperar? ¡No! Lo revaló contra el Ablazo. ¡Ahí va! ¡Pero ese salto fue peligroso también! ¡Ay, Ipu! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Qué lindo chauca, baby! ¡Tremendo! ¡Se lo lleva el Driza! ¡Meno, no! ¡Qué tremendo! ¡Yo dije, ya está, ya ganóibu! Un match-up... ... entre personas, o sea, escupido contra Cyrano... ¡Uy! ¡Sigue vivo! Donde Cyrano... ... tiene completamente el número... ... de Cyrano, como le hizo, perdón. ¡Uy! ¡Es decir que lo spikeó tan alto, porque si no lo mataba! ¡Sí, sí, sí! ¡Ojo, todavía está...! ¡Ah! ¡Ay! ¡Te quiero! ¡No puedo te quiero! ¡Estaba muy cerca, era muy... Sí, sí, sí. Eh, bueno, seguimos con él... ¡Ellizzo no queriendo despegar la garra! ¡Es por eso no se quiere morir! ¡No se quiere más! ¡Dijo, Che! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡No quiero morir! ¡Che! ¡No tengo ganas! ¡Che! ¡BOOM! ¡BONI LAPTER! Literalmente, today I'm not gonna die. ¡Clulous! Bueno... ¡Clulous! ¡Facar de sí! ¡Comenda Tortura! ¡How about... ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a jugar al jueguito! Me parece que Shoah está jugando a robar. ¡Está jugando bastante! ¡Opa! ¡Opera! ¡Da un error! ¡Uy! ¡Cerró ese stock perfecto para el combat! ¡Demasion! 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 Bueno... Bueno... El primer game super cerrado... ¡El segundo no! ¡Irónicamente no estuvo nada cerrado! ¡Uh! ¡Oh! ¡No termina! ¡Ojo! ¡Oh! 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 ¡Stinky! ¡Stinky! ¡Oh! 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 ¡Ah! Los dos bichos tienen creo que uno de los mejores Falling nerd para... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirate si son Thor! ¡Oh! 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 ¡Se nos lleva al stock ahora! ¡Estoy listo! ¡Che! Yo me maté solo pero... Si vos también te mueres... ¡Vamos a ver qué pasa! A ver... No quiere sentar aca Charizard con Raze peligroso Charizard con Raze Charizard con Raze No, no voy a matar a Limpiado Ok ¡Ay! ¡Nylath! ¡Nylath le cago el Jabbloc! ¡Ay! ¡Ay! Y ahora Temor, temor puro ¡No! ¡El Backthrow! ¡Está épico esto! ¡Ay! No sé si fue sweetpot dentro, pero... ¡Santi en situación de llegar a ver cómo lo hace! ¡Ay! ¡Lo recovery de este! ¡Uh! 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 ¡Ey! ¡No! 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 ¡Santi está loco! ¡Está loco loquísimo! ¿Sabes? ¡Está loco! O sea, dos veces le punilló ¿Vos viste lo que quiso hacer? Es que tienen un recovery muy lineal Pero justamente Ridley Tiene prioridad sobre el... Tiene un control aéreo de 360 grados Y bueno, hablando de sus aéreos ¡La colita! Con un jugador saca el primer toque ¡Qué divertido! ¡Yupi! Como me gusta ¡Up it! ¡Uh! 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 ¡Me gusta morir de wish out! ¡70%! ¡El nerf mágico de Ivysaur! ¡Ay! ¡Tanía bueno! ¡Tanía bueno! ¡Tantos! ¡Menos mal que... ¡Menos mal que tocó ese botón! ¡Es un tiempo que se nos llevaba para abajo Ridley, eh! ¡Sí! ¡Cuál es eso! ¡123%! ¡Un poquito de fuego! ¡Nos cubre con el Razor Limpa el fuego! ¡Ya sabes! Podría haber tirado al Side B-Wall Podría salvo ¡Sí! ¡Sí! ¡Fue un error! ¡Fue un error! ¡Fue una Divinfo! ¡¿Sigue perciando?! ¡Uuuu! ¡No siguen perciando! ¡Fue que no volví al tipo! ¡No tiene piedad! ¡No tiene piedad! ¡Le voy a aprovechar! ¡Toma! ¿Sabes qué? ¡Uh! ¡Te la acabó! ¡Te la acabó justo la imposibilidad! ¡Ok! ¡Cambio! ¡Esa bolita! ¡Justo se acabó él! ¡Uuuu! ¡Ay! ¡Ay! ¡DBC! ¡DBC! ¡Oh! ¡Es una épica! ¡Torneo de Dragon Balling mañana! ¡Es una épica! ¡Es una épica! ¡Torneo de Dragon Balling mañana! ¡Está creciendo! ¡Está alejando! ¡Se da un smash! ¡Se da un smash! ¡Uuuu! ¡Buena P para romper el focus! ¡Uuuu! ¡Cabezazo! ¡Big Brain! ¡Big Head! ¡Big Brain! ¡Dio el Focus y dijo! ¡Yo tengo que tocar la B roja! ¡Para arriba! ¿La qué? ¡La B roja! ¡La B roja! ¡Entendí la D roca! ¡No hay botón 10! ¡Acá tengo que tocar la B roja para arriba! ¡Por capparlo de nuevo! ¡Viste eso! ¡Gracias a waterfall! ¡Tipo! Ah, ¿quieren puniciarme? ¡Nada! ¡Sola a Santi! ¡Sí, sí! ¡Pero a mi negra! ¡Es como volver! ¡El número de años son! ¡Cain out of face! ¡How will he return! ¡Después de salud! ¡Solo con el estado! ¡Si, ya! ¡Después de Power Team ya tenía que sacar 100 y el caupas! ¡Solo con el estado! ¡O te muero! ¡Si el xd de Rob refleja porque el touch no muero! No digas eso. Me van a pegar. Me van a pegar. No digas esa bolsa. El 108% cambia a Charizard para Rineir. Ay! No lo matan. Si nunca debes decir Estaban sin ir a Charizard. Obvio, pero no lo podes decir. Le das más fuerza al Charizard. No podes decir la... Sí, el Razor Link se anguló para arriba. El Razor Link se anguló para arriba. Ay! Buena, buena todavía. Tremendo. Si, si, si. Machio para el costado para salir con Agodosh. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hay que terminarlo ahí ya. 104, ¿cómo no llegó? Muy bueno. Hay que tener huevos para challenger eso. Ay, no puede insular dos. Insular. Eso toca todo, amigos. Así, você me mata. Así, você me mata. I did it! Você joga Rugal. No, você joga Gen. Tiene el sponsor de Rogue me está cargando. De Rogue? No sé qué, de Gamers. Gamers. Ah, Republic for Gamers. Ay, ay, ay. El Downer para ya cerrar. Aguantar Republic ha hecho. Super rápido. No, ahora está el micrófono. No voy a aplaudir a Aguantar. El hype de Gurryu nunca se hace faltar. Sigue. Este close o no. Este close o no. Y se lo merece, le di a los Homey Talks. Sí, completamente. Lo Turbo merece. Se lo merece y encima le di a los Homey Talks. Tipo... Fuzeotta. Tixo. Teco. 為 mire? slim, i i i i What i in siellä What i When Add ception we who